Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablarte de todo lo que sabemos de Max la evolución de HBO Max ¿Te interesa? Acompáñame Según Warner Bros. Discovery Max se trata de un cambio de nombre para la plataforma de streaming de Warner Bros. O sea que Warner relanzará el servicio de streaming con este nuevo nombre cambio que ya ha impactado hoy 23 de mayo en Estados Unidos O sea, no es una plataforma aparte de HBO Max sino la evolución de la marca Otra información confirmada que tenemos es que habrá más contenido en 4K ya que Max tendrá 8 veces más contenido en calidad 4K Ultra HD que HBO Max El servicio también en su plan más alto admitirá Dolby Vision HDR10 para aquellos contenidos que estén disponibles estos formatos al igual que Dolby Atmos ¿Cuál es la idea base? En un principio, Warner amplía el catálogo ya que reunirá programas de HBO de alta calidad con películas de HBO y contenidos de Discovery sobre comida, hogar y estilo de vida sin descuidar y ampliar la cartera de contenidos infantiles Otro dato oficial que recibimos son los precios tendremos la versión Lite con publicidad por 10 dólares al mes con resolución 1080 una versión sin publicidad por 16 dólares al mes con resolución 1080 pero con 30 descargas sin conexión estos dos planes con la posibilidad de transmitir en dos dispositivos a la vez y tendremos la versión Ultimate una versión sin publicidad de 20 dólares al mes que puede usarse en 4 dispositivos a la vez con resolución 4K Dolby Vision y Dolby Atmos en contenidos selectos y 100 descargas sin conexión Hoy 23 de mayo ha ido ya impactando este cambio en Estados Unidos seguramente en los próximos meses iremos viendo esta mutación en la marca aquí en Latinoamérica Gente, como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!